La valoración del partido es que hemos ganado y es lo más importante. Sabíamos que todos los equipos son importantes, le hemos respetado al otro equipo desde el primer momento. Era nuestro primer partido, no solo nuestro primer partido, sino que encima era nuestro primer partido fuera de casa. No dejamos de ser un equipo que acaba de formarse, un equipo que sigue conociéndose, que siguen llegando nuevas jugadoras, nuevas incorporaciones. Prácticamente en el último partido perdimos a una persona muy importante, que es Carmen, nuestra base. Ha hecho falta reubicarnos un poco el equipo y encontrarnos en la pista. Pero me quedo tranquila porque aunque creo que hemos sufrido mucho, al final el equipo ha tirado el carro y en ningún momento yo creo que hemos sentido que perdíamos el partido, sino que lo teníamos agarrado y que todo el mundo estaba aportando quizás en donde era fuerte. Nuestras tiradas estaban preparadas para tirar, teníamos a nuestras pivots siempre fuerte al rebote. Cuando estábamos saliendo al contraataque yo creo que era cuando el equipo se sentía más libre y más cómodo en la pista. Así que creo que es importante porque tenemos una victoria, es importante empezar ganando porque te da confianza el equipo. Y yo creo que ya pensando en el siguiente partido porque sabemos que tenemos una liga difícil. Bueno, es la primera vez en mi vida que me ponen de base, pero el equipo me ha necesitado en ese momento de base y simplemente he hecho lo mejor posible y creo que en algunos aspectos he ayudado. Así que me quedo tranquila y me quedo contenta. Bueno, contenta ya te digo porque si eso significa que mi equipo va a ganar o que mi equipo ha ganado, es con lo que me quedo.